Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde con agua. Jack cayó y se golpeó y Jill cayó rodando. Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde con agua. Jill cayó y se golpeó y Jack cayó rodando. La, 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 la la colina a buscar un balde con agua, juntos bajaron el balde y se lo dieron a su madre. Jack y Jill subieron la colina a buscar un balde con agua, Jack cayó y se golpeó y Jill cayó rodando. La colina a buscar un balde con agua, Jill cayó y se golpeó y Jack cayó rodando. Lá no, no, no. Lá no, no, no. Lá no, no. ¡Suscríbete al canal!